Buenos días, Linkedin es la mayor plataforma de negocio a nivel mundial con más de 750 millones de usuarios. Sirve para crear o potenciar tu marca personal, sirve para vender y sirve también para encontrar trabajo. Durante el mes de julio bajo el hashtag de Linkedinzate voy a subir vídeos a mi canal de YouTube donde voy a contártelo todo, todo lo que yo sé y cómo yo lo aplico para vender, intentando que adquieras estos conocimientos y que puedas ver los vídeos y aplicarlos en tu perfil y alcances tus objetivos personales. En el vídeo de hoy en concreto vamos a hablar de la foto de perfil, que es la foto de perfil, es uno de los puntos claves de inicio para tener un buen perfil y tener una estrategia. Así que te recomiendo que te suscribas al canal, que le des a la campanita y durante todo el mes, día a día, voy a subir algunos consejos que vas a poder aplicar en tu perfil. Muchísimas gracias por estar por aquí. Muy bien, pues aquí estamos. La foto de perfil es fundamental. Es verdad que vamos a tener que tener en cuenta varias cosas. Una, que hay que tener un perfil, que hay que tener identificado una estrategia y luego trabajar en esto. Tengo un perfil, creo una red y dentro de esa estrategia, donde tengo que tener identificado quién será a lo mejor mi objetivo, es cómo voy a trabajar. Pero lo primero y fundamental, entiendo que ya has creado una cuenta, es gratuita, entras en linkedin.com y te abres un perfil. Principal es tener una foto. Como puedes ver aquí, LinkedIn dice que con una foto de perfil tienes 21 posibilidades más de que se visite tu perfil y al final se trata de esto, de generar valor y que la gente lo vea. No se trata de tener un perfil perfecto, se trata de tener un buen perfil optimizado y además pensando en que lo vamos a poder cambiar siempre. O sea que lo que se trata es de tener un perfil ya y empezar a funcionar. Quiero que entiendas que vamos a crear un flujo de trabajo en el que hoy puedes poner una foto de perfil, más adelante la puedes perfeccionar, luego puedas poner un titular profesional, luego cambiarás tu vida. Esto lo puedes ir renovando día a día y no sucede nada. Lo importante es tenerla ya mejor. Pero la foto en definitiva tiene que ser una foto que te muestre a ti. Es evidente que estamos en una plataforma profesional, por lo tanto tienes que transmitir una foto en la que tú te encuentres cómodo entendiendo que estás transmitiendo tu imagen personal. Así que ha de ser una foto natural, ha de ser una foto en la que tú al verla sientas Vale, pues este sí que soy yo. Repito, es fundamental que esté tu foto de perfil, por lo tanto de manera predeterminada LinkedIn te va a permitir que esté pública. Vas a poder ponerla si quieres solo que la vean tus contactos, vas a poder verla que la vean solo tu red profesional o que la vean solo gente de LinkedIn. Mi consejo es que esté abierta. Estamos trabajando LinkedIn, además de ser una red muy potente, es una red segura, ya que aquí no hay confusiones. Venimos a trabajar, venimos a hablar de nuestro trabajo y a buscar oportunidades laborales. Por lo tanto, laborales y profesionales. Por lo tanto, es una red segura. Creo que la posición es de dar. Así que yo me muestro tal cual soy y tener la foto en oculto no es más que una desventaja. Ahora te permite subir un mini vídeo de 30 segundos en la foto de perfil, donde los usuarios entraremos, veremos tu foto. Pero además al clicar en él vamos a poder ver un mini vídeo. Y esto es una oportunidad grandiosa para poder enviar un vídeo como tu elevator pitch o tu mensaje principal. Yo ahora mismo esto no lo tengo en navegación, o sea, es una plantilla que está aquí puesta. Pero lo que tengo puesto en esta semana, por ejemplo, es que en este mes voy a subir vídeos de LinkedIn a YouTube y que me interesa que todo este contenido que yo pueda aportar lo veas en mi perfil de LinkedIn y en mi perfil de YouTube. Es un mensaje que puedes cambiar cuando quieras, pero que va a marcar una diferenciación con el resto de perfiles y que te va a permitir un acercamiento. Imagínate si estás buscando trabajo que un reclutador tiene la posibilidad ya de clicar ahí y ver cómo hablo o cómo me expreso o qué es lo que digo o lo simpático, qué puedo ser o no. O sea, que nos da mucha más información que la foto nada más. Y luego además te permite, si eres reclutador, ponerte un marquito de hiring, que lo pone mucha gente ahora, y si estás buscando trabajo, open to work, que hace que los reclutadores puedan tener un acceso más fácil a ti. Así que parece que solo es una foto, pero hay un montón de cosas detrás que tienes que tener en cuenta. Y hoy vamos a empezar por un apartado más fácil e ir entremezclando durante todos los días cosas más o menos estratégicas. Primero ir configurando un poquitín el perfil, pero luego viendo el potencial que tienes. Ha llegado el momento. Si quieres continuar viendo todo esto, te animo ahora a que te suscribas a mi canal para que me ayude a continuar con esto y le des a la campanita. Así todos los días durante este mes seguiré subiendo el vídeo y te ayudará, y te avisará. Así que queda a mi derecha. Dale. Muy bien, muchas gracias. ¿La foto tiene que ser profesional? Bueno, pues si puedes permitírtelo porque tienes tiempo, porque tienes recursos, porque tienes un fotógrafo profesional que te lo pueda hacer, siempre va a sacar lo mejor de ti. Las sesiones de fotos no son solo colocarte delante una foto y medir la luz. Las sesiones de fotos son mucho más. Un fotógrafo consigue que estés a lo mejor en ese estado en el que tienes que estar para seguir la foto. Así que si te puedes hacer una sesión profesional, siempre te va a valer para tus redes, para todo. La foto está genial. ¿Es obligatorio? Pues no, porque al final es verdad que vamos a hablar todo este vídeo del tema de la foto, pero es la foto. Lo importante es que sí esté la foto, que haya una sonrisa natural por detrás y poco más. Ahora, ¿que te la puedes hacer de manera profesional? Genial. Si no la puedes hacer profesional, entre que no la puedes hacer profesional y no la tengas, quiero que la tengas. Una luz natural delante, un teléfono cualquiera de los de hoy que tiene muy buena cámara y un fondo neutro van a ser suficientes. Es la indumentaria, la que tú elijas, con la que irías más o menos a una entrevista de trabajo o con la que te vas a sentir cómodo mostrándote en tu faceta profesional. Vale, aquí te traigo unos ejemplos de fotos no recomendadas para LinkedIn. Ojo, serán fotos que son geniales a lo mejor para trabajar en Facebook o para Instagram o donde uno se sienta cómodo. Pues no sé, a lo mejor tendría sentido si tu servicio es una tienda de animales o de comida para gatos o algo así. Aunque este tipo de fotos, en modo selfie o en modo más informal o más con connotaciones diferentes a los profesionales, tiene menos sentido. Esto no quiere decir que nos vayamos al otro extremo y que pongamos fotos, no hace falta salir con corbata y súper en poses. Una foto que esté, lo importante, que la foto esté, que la foto tenga una buena iluminación y que la distancia sea más o menos cercana, pues como tengo yo ahora mismo más o menos en la pantalla, en la que parece que la imagen no te está comiendo, pero que tampoco hay que acercarse mucho a la pantalla para verlo al fondo, que no haya muchos elementos que distorsionen detrás. Aquí, por ejemplo, en mi imagen, pues distorsiona un poco el maletín, la lápara y la piedra. O sea, si es neutro, pues mucho mejor y ya está. Snapper es una aplicación gratuita en la que tú vas a poder analizar tanto en LinkedIn como en Facebook, creo que en Twitter también, tu foto. Simplemente tienes que tener tu perfil hecho y le permites que abra desde Snapper tu perfil y automáticamente te va a dar unas valoraciones. Bueno, pues en mi caso en concreto me ha dado un 70% en el general porque, bueno, he analizado más. Hay una opción de pago donde puedes analizar mucho más, pero no es necesario, repito, porque estamos hablando de la foto. Y, bueno, pues aquí valora muy bien que sonría, valora muy bien, por ejemplo, la simetría de proporciones. Mi foto en concreto la ha hecho un fotógrafo profesional y luego, pues al estar traída para aquí, pues claro, pues a lo mejor desaconseja que sea blanco y negro, por eso sale un 70 de 100. Esto es gratuito, lo puedes hacer de manera inmediata, la manera de buscar. Cuando se busca, aparece muy poquito, aparece tu foto, tu nombre y tu descripción profesional. O sea, que el primer impacto lo hacemos a nivel visual. Muy bien, pues el vídeo de hoy era así de sencillo, simplemente hablar de la foto, que hemos hablado mucho de la foto, aunque es solo un elemento. Hay muchas cosas a hablar de LinkedIn. No creo que Julio me llegue para hablar de todo lo que podemos hacer. Aunque, como decía al principio, no tiene por qué ser un perfil perfecto, sino que lo importante es generar una estrategia que se dirija a ese objetivo que tú tienes en la red. Y primeramente tendrías que empezar pensando por ahí. Bueno, oye, pues esto de LinkedIn, donde está todo el mundo a nivel profesional, sí que me atrae. Piensa lo siguiente, haz la siguiente reflexión. ¿Qué es lo que yo puedo conseguir en esta red? ¿Puedo conseguir un trabajo? ¿Puedo conseguir colaboradores? ¿Puedo ver cómo lo hacen otras personas en el ámbito en el que a lo mejor más adelante me pueda dedicar? El objetivo es fundamental. Y luego estará muy bien que tengamos una foto de perfil, estará muy bien que tengamos una URL optimizada, de la que hablaremos mañana o pasado. Estará muy bien que tengamos el medidor de cómo, de Social Selling Index, de cómo lo estamos haciendo. Entonces, hay un montón de factores en los que vamos a trabajar, en los que voy a subir a los vídeos durante todo este mes. Subiré un vídeo diario, habrá vídeos de aplicación inmediata, habrá vídeos en los que a lo mejor tendrás que hacer más una reflexión, como esto, qué es lo que quiero conseguir en LinkedIn, cuál es el nicho de mercado en el que me quiero mover o en el que me muevo, qué sucede cuando mi empresa ve que estoy en LinkedIn. Bueno, un montón de cosas o de dudas que podéis escribir abajo en el chat que contestaré encantado, pero en principio, bueno, pues yo iré subiendo toda la información que creo que de LinkedIn te puede ayudar para bancar y para crear tu estrategia profesional para alcanzar tus objetivos en LinkedIn, que esto sí es lo importante, tener una estrategia y poder aplicarla. Así que muchísimas gracias, si no lo has hecho antes, te pido que te suscribas al canal, que le des a la campanita, que le des a un me gusta también y además si te interesa alguna parte en concreto de LinkedIn, que me lo escribas abajo porque lo contestaré o incluso te puede decir qué día subir el vídeo de la temática que más te interesa. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!